Si, claro. 75 extra de peso. Nos concedió en el amanecer de los tiempos. Nos dio a los mortales la capacidad de hablar como los dragones. Aunque a menudo se ha abusado de este don, el único propósito de la voz es para gloria y adoración de los dioses. Solo podrás alcanzar el auténtico don. Nosotros buscamos alcanzar este equilibrio contemplando los cielos, el dominio de Kinnareth y practicando la voz. Tengo que ir para allá. De hecho, lo derroté al principio. O sea, cuando empecé la campaña. Porque ya éramos nivel 20 y algo. Eso es cierto. Buena callita. si te refieres al del túmulo este la de este creo así cuando viene por primera vez al menos hostia quizá hago más pupa de lo que parece con todo lo que llevo puesto por cierto claro yo es que fui siendo treinta y pico ya no creo que te hayan seguido vamos tengo un plan he averiguado cómo vamos a conseguir que accedas a la embajada de salmord no vienes no sería buena idea es muy probable que llamáramos la atención pero a ti no te conocen de nada aún cuál es el plan cómo me infiltro la embajada de salmord la embajadora salmord elenguen celebra fiestas donde los ricos e influyentes se congracian con los salmord puedo conseguir que asistas a una de esas fiestas una vez dentro de la embajada te escabulles y buscas los archivos secretos de elenguen tengo un contacto dentro de la embajada no es que le hagan ilusión estas misiones de alto riesgo pero podrá ayudarte se llama marvor es un elfo del bosque con muchas razones para odiar a los salmord puedes confiar en él le avisaré de que debe reunirse contigo en soledad en el esquiver travieso ¿lo conoces? y mientras estás en ello yo intentaré conseguirte una invitación para la fiesta de elenguen reúnete conmigo en los establos de soledad después de arreglarlo todo con marvor ¿alguna pregunta? ¿quién es tu contacto? ¿seguro que puedo confiar en él? no te preocupes por marvor no es tan peligroso como tú pero odia a los salmord casi tanto como yo es un elfo del bosque los salmord aniquilaron a su familia en bosque valen durante una de esas limpiezas de las que nunca oímos hablar por suerte no saben quién es si no fuera así no serviría bebidas en las fiestas de la embajadora ¿cómo voy a entrar a la fiesta? ya me encargaré yo de eso tendrás una invitación no te preocupes siempre y cuando te hagas pasar por lameculos de los salmord los guardias te dejarán acceder ¿y cuando esté dentro de la embajada qué? ahí empieza la diversión tendrás que escabullirte de la fiesta sin llamar la atención entonces deberás buscar el despacho de elenguen y buscar los archivos malgor te indicará cómo proceder te veré en soledad después de reunirme con malgor me parece bien ten cuidado la aprovechamos y nos unimos al ejército imperial ¿aún tienes dudas? eh, no, pero déjame pasar ¿qué? ¿aún tienes dudas? delfín, vete ¿qué? ¿aún tienes dudas? ¿qué? maravilloso porque en verdad hemos hecho casi toda esta zona ya ¿qué? 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 ¿y qué tal después? ¿qué? ¿qué? ¿Qué pasa? ¡Empleate! No renta Basta, eso se acaba ahora Normalmente no veo contenido, pero me di cuenta de que tenías vídeos y dije voy a echarle un vistazo Me di cuenta de que tienes un montón de videitos por ahí de combate y de mil cosas Yo aquí ya estuve No 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 A la gente que le guste Skyrim también te viene de lujo, la verdad, en plan gente nueva y tal. Hay una magia mejor de curación, porque esta se me va a quedar muy rápido obsoleta. No, no, no. En cuanto mejore un poco la vida, porque... No lo uso. Pero aquí en esta zona tengo casi todo visto. ¿Y gran curación, por ejemplo? ¿Eso dónde podría conseguirlo? O sea, todas estas curas. ¿La vas a comprar o qué? Lo puedo conseguir por ahí. Vale. Pues miraré. Miraré. Supongo que el pavo este, que está en una biblioteca. No tengo elección. Lo siento. No tengo elección. Lo siento. Lo siento. No tengo elección. No, no, no. Sí, sí, tengo bastantes cositas de tema de curaciones y tal, por eso lo digo, porque ahora mismo no me cuesta hacer la magia. Sí, la conocí. Solo que no me... Hostia, hola. No me he metido a... Me... Compré los... Los corazones de Aedra y es lo único que he ido al colegio. La verdad. No. 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 Es raro, porque ella ha matado la caída, y casi todos se van. Procura ignorar a mi Inlander. Puede que haya tenido mejores días, pero aún es más útil ahora que ha muerto que cuando vivía. Bien, veamos si tenemos algo por aquí para acabar con esto lo antes posible. Ah, no te preocupes. Te dolerá relativamente poco. Relativamente. ¿Sí? ¿Tú eres consciente de que estoy fuera, verdad? Tiene que estar aquí, en alguna parte. ¿Dónde lo he puesto? Pu... ¡No! ¡No! Bueno. No pasa nada. ¿Qué estaba buscando? El veneno que acabo de agarrar. Claro, yo supongo que la última curación será maestra. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡No vaya! Luego voy a matar. ¡No! ¡No! ¡No se pasa nada! Pues miraré A ver, voy a comprar ambas Eso sí Me podría hacer TP ahora para comprarlo En verdad